Muy contentos, muy contentos de haber evolucionado, de haber sido mejores, de haber hecho un gran año a nivel de club y bueno, pues este es el colofón, un buen año, ¿no? Es un premio de todos, no solo mío y bueno, muy contento de representar a New York City. La gente quiere crecer el fútbol, quiere disfrutar con el fútbol, tiene una pasión muy grande con el fútbol y para mí eso es muy bonito, el estar trabajando en algo así día tras día. ¿Qué se viene para vivir en el 2017? Bueno, pues esperamos hacer un año bueno, ahora toca descansar, empezar a enero a entrenar más fuerte que nunca y ojalá para lo podamos hacer todos un gran año. Bueno, yo estoy compitiendo, ¿no? Día tras día, haciendo las cosas bien, por eso todos los jugadores, entrenadores y periodistas han votado en mí para ser el MVP y realmente estoy muy contento por ello. Para mí venir aquí pues es muy agradable, ver a los niños que tienen ganas de crecer el fútbol, New York City está haciendo grandes cosas con la comunidad y obviamente nosotros representamos a New York City y es un placer para mí venir aquí con New York City representando algo tan bonito. Y habla un poco de Frank Lampard, ¿lo vas a extrañar? Sí, seguro, es un gran jugador, una gran persona y seguro que lo echaremos de menos, ¿no? Ha sido historia de nuestro club y darle las gracias por todo. ¿David Villas se ve jugando Rusia? Bueno, no lo sé, es una decisión del seleccionador, ojalá que esté bien, que esté jugando bien, que esté en un momento bueno y que el seleccionador pueda optar por mí, no puedo decir nada más.